La Palabra Diaria Jueves 1º de Abril de 2021 Del Libro de Leso En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, Este mes será para vosotros el principal de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. Decida toda la Asamblea de Israel. El 10 de este mes cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino de casa hasta completar el número de personas y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes y toda la Asamblea de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las dos jambas y el dintel de la casa donde lo hayáis comido. Esa noche comeréis la carne asada a fuego, comeréis panes sin fermentar y verduras amargas, y lo comeréis así, la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y os lo comeréis a toda prisa. Porque es la Pascua, el paso del Señor. Esta noche pasaré por todo el país de Egipto, dando muerte a todos sus primogénitos, de hombres y de animales, y haré justicia a todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde estéis. Cuando vea la sangre, pasaré de largo. No os tocará la plaga exterminadora. Cuando yo pase hiriendo a Egipto, este día será para vosotros memorable. En él celebraréis la fiesta al Señor, ley perpetua para todas las generaciones. Palabra de Dios El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo. Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar diciendo. Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios Del Santo Evangelio según San Juan Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los discípulos y a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaba cenando, ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara, y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ceñe. Luego, echa agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo, Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, no solo los pies, sino también lávame las manos y las cabezas. Jesús le dijo, uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. porque sabía a quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor En memoria de Jesús Como los discípulos, estamos reunidos como comunidad en torno a Jesús, y comiendo con Él, este es un acto fundamental para nuestras comunidades cristianas, estar reunidos en torno al Señor, para comer y beber con Él, y de esta manera, estar más unidos a Él, y ser más como Él. Celebremos gozosamente con el Señor.